Bueno, estamos aquí acompañando la decisión del plenario metropolitano de la FENAP, la federación que nuclea a todas las organizaciones territoriales de nuestra CET autónoma, para exigirle a la ministra Carolina Stanley que atienda los reclamos, que atienda las demandas de los sectores más pobres de nuestra sociedad. Es verdaderamente una ignominia la que está ocurriendo con las familias, cantidad de familias que son arrojadas a la pobreza en lo cotidiano. Al día de la fecha ya ha superado el 36% interanual la cantidad de pobres que ha crecido en nuestro país. Un país hecho de pan, un país hecho de alimentos, que puede abastecer alimentos para más de 400 millones y sin embargo en nuestro país la gente tiene hambre. Por eso exigimos a la ministra Carolina Stanley que atienda nuestra federación, que atienda los reclamos. No queremos más planes, queremos que desaparezca la pobreza. Por eso luchamos todos los días porque consideramos que hay un país más justo, hay una sociedad mejor que puede ser vivida por nuestros pibes. Precisamente por nuestros pibes decimos el hambre es un crimen y hoy vamos a estar acompañando desde la CET autónoma a todos los compañeros y compañeras que han venido con mucha decisión a instalarse hasta que verdaderamente el gobierno atienda los reclamos.